El Partido Acción Nacional en Sonora y su grupo parlamentario en el Congreso de la Unión están totalmente en contra de la posibilidad de un IVA generalizado en alimentos y medicinas, manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, al fijar la postura del albiazul sobre el mencionado tema. Explicó que, congruente con sus principios, Acción Nacional tiene el firme compromiso de ser una oposición responsable y, por lo tanto, no se apoyará ninguna propuesta que afecte la economía de las mayorías y el que los alimentos y las medicinas no tengan IVA representa un beneficio para las familias de menores ingresos. Es decir, señaló, la generalización de un impuesto al consumo como el IVA en alimentos y medicinas no es la mejor salida para aumentar los ingresos tributarios del país. Juan Valencia igualmente rechazó un posible acuerdo en este tema con el PRI, que ya se manifestó abierto a discutir este tema, lo cual incluso calificaron como una actitud vanguardista sin ir en contra de los mexicanos, pero lo cual en realidad es, dijo, una muestra más de la incongruencia y el oportunismo del tricolor, que cuando era oposición se manifestaba en contra, y ahora que son gobierno dicen que el impuesto al consumo es la vía más fácil para recaudar.